¡Vil Canaya! ¡Convenencieros! ¿Cuándo han sido sensibles al dolor proletario de las ciudades y los campos? Mereceríamos que nos ahorcaran si los dejáramos vivir. ¿Puede interrumpirlo, mi general? Ya dije que no estoy para nadie. Se trata de los papeles que tiene usted que firmar urgentemente para que quede como propietario legítimo de la hacienda, mi general. Por cierto, mi general, quiero felicitarlo. Esa hacienda que acaba de adquirir con sus ahorros es la mejor de todo el norte de la república. Yo la conozco bien. Buenas tierras para el trigo, mucha agua, buenos potreros para el ganado. ¡Bien! Hay que hacer un escarmiento. Ustedes ya saben cómo. Y que sea precisamente con el que más le duela a Aguirre.